La idea principal es presentar algunas disputas ideológicas en torno a la comunidad sorda argentina y la lengua de señas argentina. Queremos presentar algunas cuestiones básicas, algunas problemáticas básicas de la comunidad y para eso estamos trabajando juntos con un líder de la comunidad, que es Diego Morales, que es el vicepresidente de la Confederación Argentina de Sordos. Bueno, problemáticas de las personas sordas, la principal es la comunicación. Falta en líneas generales en todo el país accesibilidad, necesitamos participar, poder tener espacios de participación, que las personas sordas puedan acceder y que puedan decidir cada uno, por ejemplo, qué es lo que quiere estudiar en la universidad, en la secundaria, en distintos espacios sociales, a nivel político, en todos los aspectos de la vida. Y poder participar, digamos, en los mismos espacios que participan las personas oyentes. Desde la Confederación, lo que nosotros hacemos y necesitamos es entrar en contacto con el gobierno para que sea nuestro interlocutor y que comprenda cómo es nuestra lucha, que nuestra lucha es lingüística. Nosotros luchamos por una ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina. Queremos que respeten a nuestra comunidad, a nuestra identidad cultural y lingüística sorda. Que tenemos una lengua completa y queremos que eso se respete. Nosotros necesitamos que el Estado nos dé una ley para que se abran puertas para nosotros. Gracias por ver nuestro tiempo.